Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de Vivan las Visas. Este nuevo espacio lo abrimos para informarle, mantenerlo también al tanto de lo que sucede con las visas. Estamos en una ciudad fronteriza, nos quedan a unos minutos aquí lo que es la ciudad de San Isidro, San Diego, y obviamente la experta es aquí, Sara González. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, hola, muchas gracias. Muy bien, muy bien, muchísimas gracias. Feliz de estar aquí. Por fin, porque podemos hablar de las vidas. Sí, es una pandemia mundial y pues se cerró prácticamente todo. Afortunadamente, mira, estamos ahí paso a paso a pasito, ya se están abriendo por ahí algunas rutas y creo que tú nos vas a mantener informado en este en este espacio, ¿no? Con todo gusto, con todo el corazón, este poderles explicar en lo lo que se pueda respecto a este tema que pues tiene su lado minucioso, hay muchas dudas y pues las visas de turismo estas que que sí, como fronterizos, es preferible tener siempre pues en orden, ¿no? Y al día. Claro, y no arriesgarse, muchas veces este se paga mucho por una persona que te cruce ilegalmente y y creo que después vienen las consecuencias. A lo mejor al principio tú no te das cuenta del de todos los sacrificios, ¿no? Que que vas a correr en en ese trayecto de cruzar una frontera ilegalmente y creo que hay opciones, hay formas de hacerlo de manera legal. Así es, así es, hay varios tipos de visas y este también ofrecemos lo que son asesorías personalizadas porque pues a lo mejor muchos quieren la verdad trabajar y tienen ese talento, claro, no es como que rápido, como que te quieren vender así la idea, es un proceso, pero todos los mexicanos podemos entrar en este, en este, en estos acuerdos que hay binacionales en sus distintas categorías de turismo, de trabajo, de trabajo profesionista, pero también pues está lo que es el área agrícola, este constructor, bueno, hasta para más de casa, le llaman empleada doméstica. Empleadas domésticas. Hay diferentes formas de cómo cruzar a los Estados Unidos de manera legal y obviamente tenemos los expertos aquí, aquí en Rosarito y uno de ellos es Sarita. Márquele de verdad que ella le va a resolver cualquier duda que tenga si usted por ahí tiene alguna incertidumbre, no se quiera acercar, bueno, ahí están apareciendo los teléfonos en pantalla, Sarita los va a atender vía telefónica, vía WhatsApp o pues de forma personal, ¿no? Claro que sí, también nos pueden contactar en la página de Facebook, que estamos como vivan las visas. Hay formas de que usted pueda adquirir una visa y también hay casos de éxito, coméntame un poquito sobre estos casos. Pues no por nada, no por así que ser que presumir, aquí en Rosarito y hace mucha gente nos conocemos, pues tengo más de 10 años que empecé lo que fue un hobby, pero ya lo vi como trabajo. La mayoría de las personas con las cuales yo he iniciado, porque también cabe mencionar que hay personas que les hacen un trabajo medio mal o algo y lo podemos también salvar, ¿no? Pero cuando es de inicio han sido muy raro los casos que no les han dado, que no les han otorgado la visa y esto no es porque lo hago yo, les digo, no porque yo o que, sino porque hay antes una asesoría. Una asesoría que tal vez si las personas ya se ponen a trabajar en cómo poder entregar un buen formulario, dependiendo la persona, pues puede tomar, aunque esté preparada económicamente o con los documentos las personas, a veces no están preparadas con lo que es el hilo de vida laboral, entonces un año, seis meses, si he puesto tareas así de largos meses, claro al final de cuentas las personas deciden si quieren o no, yo pues en lo que respecta a la experiencia que he tenido les comparto y la mayoría de las personas pues si han tenido, la mayoría han sido casos de éxito. ¿Qué te parece Sarita? Vamos a hacer una pequeña pausa, pero vamos a ver este caso de éxito. ¿Qué nombre? Aida Villegas Ocampo. ¿Cómo se siente de estar aquí? Ay, feliz, una cosa tan bonita, una felicidad, una experiencia muy bonita. Me gusta de por sí mucho, como viajar, aunque ni he viajado, pero me encanta. ¿Quiere a ver a sus hijos? Sí. ¿A su hija? A mi hija. ¿A su hijo? Dos hijos. Dos hijos. Ajá. ¿Y a sus nietos? Uh, tengo. Hum gientes. Um, yeah, to bella. Um, yeah. Um, yeah, to bella, to bella. Hicieron lo posible de arreglarme para estar con mis hijos y estoy muy contenta en este lugar. Ya con ellos gracias porque ellos me cuidaron también en el transcurso del viaje, ellos me motivaron que no tuviera miedo en el avión porque es la primera vez que yo he viajado en el avión. Pero gracias a Dios que sí vine contenta y estoy muy contenta y ahora ya con mis hijos después de 18 años que no los había mirado y ahora estoy aquí con mi familia, con ellos gozándome aquí. Y me siento gozosa porque gracias a mi Dios ya los miré y estoy conviviendo con ellos, con mis sobrinos, con mis nietos, mis nietas y estoy gozosa con mi nuera también que es parte también de mi familia. Y por ello estoy agradecido y le pido a Dios que sigan ayudando a más y más familias para que vengamos todos a ver a nuestros hijos ya que ellos se han preocupado por ayudar a nosotros. Que pues la verdad no pensábamos estar en este lugar pero ahora estoy contenta porque Dios me lo ha permitido. Gracias. Comenta un poquito cómo calificar, cómo califican estas personas, qué requisitos les piden. Ok, para lo que son las visas de reencuentros familiares, los requisitos son muy mínimos. Es que sea de nacionalidad mexicana, que no haya tenido problemas con la ley de Estados Unidos o que no haya sido deportado o deportada y que tenga más de 50 años de edad. Ok. Esto ya es como, es éxito seguro. Perfecto. Es un trámite limpio y esto se da bajo un programa que se dan entre las naciones de Estados Unidos y México. Pero bueno, aquí me desplayé un poquito para compartir que así empezó. Pero esta organización sin fin de lucro, los hijos ausentes de Cuautla, que ellos sucede, están enfrente de las oficinas del consulado de México en Santana, en Santana, California. Ellos han hecho una labor extraordinaria y si no me equivoco, ha de ser la única organización sin fin de lucro en Estados Unidos que puede también reintegrar familias guatemaltecas. Perfecto. Perfecto. Este, es directo, pero ellos así tienen este, su regla. O sea, la asesoría es gratuita y no se, no se, este, pues no se tiene por qué dar falsas esperanzas a las personas. Este, y hago ese énfasis porque en el caso de las visas de turismo, sí, porque hay muchas dudas. Entonces, yo empecé esto, como te decía, de un hobby y pues yo también pues trabajo y todo. Entonces, hay muchas personas que, este, nada más quieren sacar información. Entonces, esto, pues, esto sí te llega a consumir. Si, si lo ves así por fuera, no, qué tanto, pero si ya te metes de lleno en un caso, ya sea para que aplique o no, para un, hasta un perdón migratorio, pues, se está revisando. Entonces, hago ese, ese, pues, paréntesis de que en las visas de reencuentros familiares la asesoría es gratuita porque los enlazamos directamente y hay personal, este, como un call center, ¿no? Que te está atendiendo siempre y, este, te manda evidencias, páginas de redes sociales directas también. Perfecto. Muchas gracias, Sarita. Espero que le haya servido esta información. Por supuesto, apunte el teléfono que está apareciendo ahí en pantalla. También nos encuentra en Facebook como Vivan Las Visas. Comuníquese con Sarita González. Ella le va a resolver y le va a apoyar. Si su caso, este, pues, tiene, tiene, tiene éxito, ella también se lo, se lo va a, este, hacer saber. Sarita, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, pues, ya están ahí, este, el teléfono. Esperamos que nos puedan contactar. Estamos, este, para, para servirles y, pues, trabajamos con mucha, con mucha seriedad y profesionalismo, ¿no? Y en lo que esté en nuestras manos, con mucho gusto, ahí estamos. Muchísimas gracias y Vivan Las Visas. Vivan Las Visas. Vivan Las Visas.